Ya tienes la experiencia Fox completa. Ahora sí, estás viendo todo. Llegó Fox Más, el nuevo paquete premium de Fox. Fox One, siempre un estreno. Sábados, noche de estrenos exclusivos. Domingos, una cita para los fans de las series. Domingos, lunes, estrenos para empezar bien la semana. Y los martes, el cine independiente más premiado. Fox One, más estrenos. Fox Más es el paquete premium de Fox, con el que accedes a una experiencia multiplataforma única. ¿Qué significa? Es la posibilidad de ver lo que tú quieras, donde quieras, a través de tu tablet, computador, smartphone y también en tu televisor. Porque además de su destino digital, Fox Más te ofrece siete nuevos canales de televisión premium. Cinco en alta definición, con la mejor calidad de imagen y con una personalidad única. ¿Quieres conocerlos? Fox Más. Fox One, estrenos exclusivos de las mejores series y películas. Fox Action, 24 horas de pura adrenalina, cine y eventos deportivos. Fox Movies, el canal para Hollywood y todas sus estrellas. Fox Family, grandes historias para disfrutar en familia y en español. Fox Comedy, 100% comedia. Fox Cinema, una selección única del cine latino y europeo. Fox Classics, desde los 20s hasta los 80s, clásicos de todos los tiempos. Llama a tu operador de TV Paga y solicita ahora. Fox Más, el nuevo paquete premium de Fox. A continuación. Costa Rica, un nuevo paquete premium de Fox News. A continuación. A continuación. Gracias por ver el video.